Bienvenidos a mi mundo, que mundo, bienvenidos a mi universo, hoy os traigo un vídeo bastante especial, sí, porque vamos a entrar en la cultura de México y en su día celebrado el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, del cual yo no sé nada, más que las pistas que me da el título, he reaccionado también a otro día de México muy importante, el del día de los muertos, y también estuvo muy bien y fui a raíz de ahí, donde me comentasteis, Marcos, te queremos ver reaccionar a más festejos, y aquí estoy para hacerlo por vosotros, yo voy a entretenerme un rato, voy a culturizarme y mientras pues vais a verme reaccionar a ello y todos contentos, así que ya os voy a poner este vídeo y venga, a disfrutar, a ver, quiero saber más, quiero saber sobre la cultura de la Virgen de Guadalupe, Ah, y os dejaré en la descripción el enlace directo a este vídeo, ¿vale? Al que voy a reaccionar. En México se conmemora el 12 de diciembre como el día de la Virgen. Según cuenta la historia, la Virgen María se le apareció cuatro veces a un indígena llamado Juan Diego, en un lugar conocido como el Cerro del Tepeyac, y de esas cuatro apariciones, la última de ellas ocurrió, el 12 de diciembre de 1531. Uf, 1531, ya hace tiempo, ¿eh? Ya hace tiempo. Vale, vale, tiene una historia aquí, cuatro veces, vale, me lo voy recalcando, cuatro veces, la última vez en 1531, y fue a un indígena, vale. Pero, ¿por qué entonces los mexicanos y también muchos latinoamericanos celebramos este día? Pues bien, existe un relato conocido como Nicán Mopoua. Este cuenta y narra que fue la mismísima Virgen María quien le ordenó a Juan Diego que fuese con el primer obispo de México y que le contara que la Virgen María deseaba que se le construyese un templo en ese mismo lugar. Yo soy, el documentalista, y esto es, la Virgen de Guadalupe. Eso es, así que ya sabéis, podéis chequear su canal en la descripción de este vídeo. Cuando Juan Diego fue con el obispo, nadie le creyó. Entonces, volvió con la Virgen al día siguiente, le contó lo sucedido. Nadie en la catedral había creído en sus palabras. Entonces, la Virgen de Guadalupe... Claro, a ver, es que es difícil, ¿no? En ese momento, que vayan y te crean por una aparición. La Virgen realizó tres milagros. El primero de ellos fue curar al tío de Juan Diego, quien en esos momentos se encontraba muy enfermo. La Virgen le dijo al indígena que no se preocupara más por su tío, que él ya estaba curado. Entonces, el segundo milagro vino cuando la Virgen le ordenó a Juan Diego que al día siguiente trajera un ayate. Que es un pedazo de tela o manta que se utiliza para la recolección de flores. Las mismas que ella haría nacer en la cima de aquel cerro. Un dato curioso es que este tipo de flores no existían en aquella zona y mucho menos podían florecer en invierno. Sin embargo, el milagro sucedió y al día siguiente, cuando Juan Diego llegó a la cima, se encontró con un hermoso espectáculo. Un pequeño paraíso de flores yacía en aquel lugar. Juan Diego comenzó a recolectar las flores y colocarlas con cuidado en el ayate. Posteriormente, bajó del cerro y apresurado fue con el obispo. Ahí fue cuando sucedió el tercer milagro. El indígena entró en la catedral, cuando varios estaban ahí, incluido el obispo. Juan Diego se colocó frente a ellos y se inclinó, dejando caer las flores y descubriendo la imagen de la Virgen de Guadalupe, impresa de manera milagrosa. En aquel pedazo de tela al que hoy se le conoce, como el ayate de la Virgen de Guadalupe. Este suceso ha llegado a convertirse en nuestros días como una de las tradiciones mexicanas más emblemáticas. Para el 12 de diciembre del 2017 se esperan aproximadamente 10 millones de visitantes al Cerro del Tepeyac, donde actualmente se encuentra la Basílica de Guadalupe. Todos los días la Virgen de Guadalupe recibe en su templo gente de todo el mundo, pero el 12 de diciembre es el día más importante. Hay personas que duran días enteros caminando desde diferentes partes de la República Mexicana. Las familias que viven en los alrededores les preparan comida y bebidas, para que cuando pasen por ahí puedan comer y beber. ¡Ay, qué bien, ¿no? Hay gente andando mucho, se juntan millones de personas ahí y la misma gente ayuda a todas esas personas que están andando durante días, entiendo, para llegar al lugar. Al lugar, digo, al lugar. Me parece un gesto bastante bonito. Me recuerda un poquito a lo que se hace aquí en el Camino de Santiago, en algunas zonas. Cuando hacen el Camino de Santiago y hay mucha gente andando y, bueno, pues hay lugares que ofrecen comida y agua a estos caminantes. Hay personas que cuando por fin terminan su caminata y logran ver la Basílica de Guadalupe, rompen en llanto. Se liberan de sus problemas e inclusive hay quienes terminan el último trayecto de rodillas. Claro, es que debe ser emocionante llegar allí, lo que estás esperando todo el año y esforzarte tanto y al final verte recompensado. Y bueno, al final acabar de rodillas, pues es un acto de humildad hacia la Virgen. Entonces, tras el milagro de su aparición el 12 de diciembre de 1531, el hecho se celebra con gran devoción hasta nuestros días. Todos los años, mariachis, rancheros, artistas famosos y mucha gente acuden al sitio para, al unísono, cantarle las mañanitas a la Virgen Morena. Las mañanitas, eso es, las mañanitas. Qué felices que me hicisteis el día de mi cumpleaños con las mañanitas. ¿Por qué se le llama la Virgen de Guadalupe y no la Virgen María? La verdad no se tiene certeza, pero estudiosos sobre el tema han llegado a una aproximación, que trata de lo siguiente. Cuando la Virgen se le apareció a Juan Diego, el indígena, ella comienza a hablarle, pero no en español, sino en el idioma indígena náhuatl. Guau, el máhuata. Aquí estoy totalmente perdido con los idiomas indígenas. Así, cuando la Virgen María se presentó ante él, debió haber usado un término azteca del náhuatl, que se escribe cuatlaxópeo, pero que se pronuncia cuatlazupe, que suena muy parecido a la palabra en español guadalupe. Y el significado de esta palabra en náhuatl se divide en tres partes. Cuá, que significa serpiente. La, que significa la. Y supe, que quiere decir aplastar. Por lo que el significado de todo esto nos lleva a decir que cuatlazupe o guadalupe significa la que aplasta la serpiente. Eh, me encanta el nombre, eh. Me encanta. La que aplasta la serpiente. Me gusta, o sea, me gusta mucho. No me imaginaba que podría decir eso. Me encanta esto de aplastar la serpiente, ¿no? Como aplastar al diablo, lo malo. Me gusta, me gusta mucho el nombre. Una de las características más importantes de México es que se trata de un país casi 100% católico y la mayoría de estos le tienen mucha devoción a esta virgen. Si eres de otro país y visitas México, seguramente te vas a encontrar altares a la guadalupana en muchas partes. Desde las casas de los habitantes hasta los camiones del transporte público. Desde ropa impresa con su imagen hasta tarjetas de la virgen dentro de las billeteras. La virgen María escogió a México para rebelarse. Es por eso que se dice que es la madre de todos los mexicanos. Pero no es exclusiva. Como mexicanos compartimos a la virgen con todo el mundo. En especial en nuestro continente americano. Donde se le conoce como la madre de las Américas. Pero fue en el año de 1531. A solo 10 años de consumarse la conquista militar de los españoles sobre Tenochtitlán. Que en ese mismo cerro del Tepeyac. La virgen de Guadalupe. La virgencita morena. Se apareció para consagrarse. Como la reina de México. La virgen de Guadalupe. Y yo soy el documentalista. Y esto fue... La virgen de Guadalupe. Y yo soy el documentalista. Me gusta como hace eso con la voz. Pues bien. Conozco ya un poquito la historia de la virgen de Guadalupe. Ahora lo que me gustaría ver es cómo se celebra. Vale, hay dos personas metidas, ¿no? Mira qué cantidad de gente, ¿eh? Qué cantidad de gente por ahí. Ahí todo es alegría. Como se respira el enemigo. Mucha música en la calle, mucha música y muchísima fiesta. Es lo que hay el 12 de diciembre en México. A ver qué pasa ahí. ¡Epa! ¿Qué es esto como un...? ¿Qué sucede aquí? ¿Un baile? A ver va, qué máscaras llevan, ¿no? Bien, pues ha sido una bonita historia. Ya conozco un poquito más de la cultura mexicana. Me estoy adentrando en vuestra cultura, en vuestras costumbres. En México está claro que es un país lleno de color. Me gustan mucho esos trajes, esas máscaras. Y cómo vivís con toda esa pasión las celebraciones. Sobre todo, lo que más me llama la atención es que tanto el Día de los Muertos como el Día de Guadalupe ayudáis al prójimo. Es algo que a veces en las fiestas se olvida. Las fiestas es pasárselo bien, pero también para celebrar algo grande que haya hecho la humanidad. En este caso, pues a todos esos peregrinos que están andando durante tiempo, les ayudáis, les recibís bien y les ayudáis con alimentos para que les sea el viaje más ameno. Y me parece que es algo que hay que recalcar y que en otras fiestas, pues, todo eso se olvida. Y a veces pasa lo contrario. Hay mucha gente, hay caos y muchas personas se aprovechan de ello. Pero me gusta esta humildad que tiene México en las dos fiestas. Que de momento conozco que celebran y que espero conocer más todavía. Así que, bueno, pues, gracias a todos aquellos que han hecho estos vídeos para que yo pueda verlos, reaccionar a ellos y saber un poquito más de vuestra cultura. Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, buena es una suscripción, un buen like. Os dejo por aquí un vídeo que os recomiendo y que estoy muy contento de estar en este canal y de sentir todo vuestro apoyo porque me siento muy arropado y muy querido. Así que me despido ya con un besazo para todos y todas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.